Nos vamos a seguir metiendo un poco en la provincia de Buenos Aires. Este programa tiene un cariño muy grande por las flores y permanentemente cada vez que tenemos la ocasión de hacerlo volvemos hasta allí para conocer información. Y en este caso vamos a hablar de una tarea realmente... Yo no sé si hay mucha difusión, yo no sé incluso si todos los docentes saben que hay una unidad móvil preventiva de SUTEBA, que es uno de los gremios, precisamente, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, que recorre la provincia para la atención de los distintos docentes y no docentes de la salud. Y allí hasta incluso muchos maestros se llevan sorpresa de su estado de salud cuando se detiene ese camioncito celeste en las escuelas de la provincia. Bueno, hasta hoy, lunes, martes y miércoles, mejor dicho hasta mañana. Yo tengo con que hoy es miércoles, no sé si quiero que pase más rápido la semana. Hasta mañana, en las escuelas de Las Flores, está ubicado este servicio de salud y vamos a, precisamente, a saludar a Eduardo Sández, que es el delegado de SUTEBA, allí en Las Flores. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Aquí Marcelo Muchi. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer charlar con vos y, bueno, doblemente placer si vamos a hablar del sindicato al que representan, ser secretario general de SUTEBA, Las Flores. Y, bueno, sí, coincido con vos que es importantísimo este tema de poder recorrer la provincia. Nosotros tenemos... SUTEBA tiene dos móviles. Son dos combis de las grandes que están carrozadas y específicamente preparadas para que haya tres consultorios que, bueno, se van parando o estacionando en cada uno de los servicios educativos y los docentes pueden recibir un chequeo. Pero, en principio, es educación primaria, ¿no? Preventivo. ¿Para qué? Porque muchas veces todos sabemos que los docentes corren de escuela en escuela, que es una de nuestras luchas poder trabajar y tener... poder vivir de la docencia con un solo cargo y, bueno, en el otro horario estar capacitado, ¿no? Pero, bueno, eso es una lucha a largo plazo. Pero, con el tema de la carrera que a veces corren los docentes, a veces no hay tiempo para ir al médico. Claro. Aunque parezca mentira. Y, bueno, esto viene muy bien. Comenzó hace algunos años con el recorrido de alguna enfermera que tomaba la presión. Eso se fue extendiendo. Hoy el SUTEBA no solamente tiene dos unidades móviles de prevención de salud, sino que tiene cuatro centros de salud. Uno en La Matanza, uno en Junín, uno en Mar del Plata y otro en Bahía Blanca. Bueno, con especialidades, ahí sí, ya específicas de atención. Bien. Bueno, y me imagino que en ese recorrido que van haciendo me quedó esa frase, ¿no es verdad? Por esa gran carga horaria que tienen los maestros, a veces no tienen tiempo ni para ir al médico. Y no es una exageración. Me imagino, digo, que muchas veces, más allá de que sea una cuestión de primera salud, de primera atención, hay alguna sorpresa. Gente que por allí no está al tanto de lo que realmente tiene. Y de ahí casi como que lo derivan a los médicos o a un consultorio o algo más complicado. Sí, o a veces hay gente que vive 20, 30 o 40 años alimentándose de una manera. Y como todos sabemos que hay, por ejemplo, cuestiones como la diabetes, que es una enfermedad que avanza, tiene un avance lento, lento, y a veces no tenés síntomas así visibles para quien no está en el tema, pero por ahí el médico lo puede detectar. Y hay gente que por ahí no se enferma, no se enferma o no tiene síntomas y cree que está bien. Y bueno, y también el tema de nuestras cuerdas vocales, ¿no? Que son todo un tema, muchos compañeros con enfermedades de cuerdas vocales, eso es importante. Vos sé que los docentes, y esto uno lo dice con conocimiento de causa en su rol de locutor, debieran tener un fonaudiólogo como una atención, yo te diría hasta anual, para ver cómo se va desarrollando la colocación de la voz en el lugar que corresponde y demás, porque primero, se habla con un bullicio permanente, con una gran cantidad de chicos en un habla. Esto hace que uno esfuerce la voz y que complique las cuerdas vocales, se dañan notablemente las cuerdas vocales. Digamos, me parece que debieran tener allí los, como algo, digamos, más sólido, como una especie de circular que obligue o que diga que deban hacer una consulta a los fonaudiólogos porque son muchos los casos y vos qué mejor que nos puedas relatar de maestros que se complique su salud como consecuencia de la mala utilización de la voz, ¿no? Sí. Viste, Marcelo, que en épocas de conflictos, por ejemplo, en cuestiones docentes, todo el mundo sabe de educación. Sí. Entonces, algunos te dicen, bueno, pero antes no había problemas de cuerdas vocales. Bueno, los chicos de ahora no son como los pibes de antes. Los pibes siempre son maravillosos, los de antes y los de ahora, pero tienen otro comportamiento y tienen otro manejo y otra manera de moverse, de hablar, de estar en el aula, que hace que el docente por ahí se tenga que exponer mucho más sus cuerdas vocales, inclusive aunque esté preparado para eso. Es importantísimo el tema de los móviles recorriendo, porque aparte de poder hacer prevención también, se hace como fuente de datos, ¿para qué? Para futuras luchas. Nosotros cuando, nosotros como SUTEBA tenemos gente especializada en cada área, por ejemplo, nuestros abogados, nuestros especialistas en salud, ¿para qué? Con todos los datos que se van recabando a lo largo de la provincia de Buenos Aires y en todas las recorridas, ¿se van aportando para qué? Para que después, por ejemplo, una de nuestras luchas, y con datos en la mano, no porque me parece, sino con datos fehacientes y estadísticos, se luchó para que las enfermedades de la voz fueran enfermedades profesionales. Y al ser enfermedades profesionales, entonces, bueno, vos podés tener una cobertura por ART, que si no, es muy difícil. Bueno, todo esto es una lucha, porque a veces, bueno, tengo atrás también, inclusive a veces con compañeros que te dicen qué hace el sindicato, porque al sindicato lo visualizan solamente en épocas de conflicto, y les parece que nosotros solamente luchamos por un salario, que sí es importante y que sí luchamos, pero cuando no están esas cuestiones, durante todo el año se hacen muchísimas de estas otras cosas para, bueno, para poder crear, luchar nosotros por mejores condiciones de trabajo, porque aquellas cosas por las que no luche el trabajador, nadie se las va a regalar. Sí, uno, viste, siempre se queda, y cuando uno habla de aumentos salariales o particularmente paritarios, lo vincula al aumento salarial, al porcentaje, a ver a cuánto se aumenta, si es mucho, si es poco, 50 veces, si es retroactivo, si no hay retroactivo, pero también se discuten todas las condiciones laborales, ni más ni menos que hasta la salud, como bien lo explicás. Esto se queda hasta el miércoles, hasta mañana, después seguramente recorrerá otros puntos de la provincia, pero contános, Eduardo, un poquito cómo está en general, a través de la visión que tenés como Secretario General de SUTEBA, allí en Las Flores, la educación, me imagino que debe ser distinta a otros puntos de la provincia o la provincia en general, pero cómo están trabajando allí en Las Flores. No, es que en todas las escuelas y la educación produce cosas muy importantes hacia dentro del aula, hay actividades maravillosas, por eso nosotros el año pasado hicimos el segundo año del Congreso Pedagógico Latinoamericano, con propuestas desde las aulas, y en cada uno de los distritos elegimos y seleccionamos actividades, que después nos llevó por, medio como que nos pasó por encima la propuesta, porque cuando pudimos juntar todas las propuestas que había dentro del aula, desde los equipos directivos, desde los docentes, desde los alumnos, fueron maravillosas, y te digo que tuvimos que hacerlo, por ejemplo, en Tecnópolis, porque no había lugar por ahí para poder mostrar todo lo que se mostraba, y siempre, siempre te quedan actividades afuera. Sí, se trabaja, lo que pasa es que siempre estás, la escuela es un lugar donde vos cuando podés crear conocimiento con el pibe, creás conocimiento, pero a veces te tenés que hacer cargo, a veces sos un poco psicólogo, a veces sos un poco psiquiatra, a veces sos un poco cocinero, a veces sos un poco el médico, a veces haces de cosas que, bueno, la impronta y el momento te lleva a que estés dedicado a otras, que también es educación y también es formación, pero no es lo específicamente, a veces, para lo que nosotros decimos, nos preparamos, no es que uno tampoco le quiera sacar el cuerpo. Yo la otra vez decía que, en alguna nota que ustedes me hicieron, que las escuelas comienzan otra vez a tener olor a guiso, y la verdad que a uno no va a renegar de tener que darle de comer a los pibes si no tienen para comer en la casa, pero que las escuelas tendrían que tener olor a libros, y lo ideal sería que el pibe pueda comer en familia, en su casa, y que la escuela no vaya a comer. Lo que no quiero decir que yo me resisto a hacer eso, y que nuestros compañeros se resisten, lo que digo, que hay que buscar ese ideal. El poder estudiar en la escuela, ir a crear conocimiento en la escuela, y que el pibe pueda compartir la mesa en familia, eso es inigualable. Nunca la escuela va a poder reemplazar una mesa en la escuela, nunca va a poder reemplazar la mesa del pibe en la casa. Pero bueno, hay muchas cuestiones hacia adentro de la escuela que a veces no se ven, ¿no? Así que bueno, yo enormemente agradecido de que ustedes muestren este tipo de cuestiones, porque la escuela tiene una vida hacia adentro maravillosa, y solamente se pone a veces al aire o se sale con los conflictos, o cuando hubo un problema de violencia, o esos grandes titulares, ¿no? Sí. O nosotros donde la violencia en la escuela. Si la sociedad es violenta, ¿cómo la escuela que refleja, que es un reflejo de la sociedad, cómo no va a haber violencia? No es la violencia en la escuela, es la violencia en la sociedad, también traducida y desarrollada en las escuelas. Tal cual. Pero bueno, hay muchísimo para hablar, Marcelo, de educación. Sí, nosotros los docentes estamos llamados a poner el cuerpo, el alma, y los pibes nos necesitan. Tal cual, no me quepa... La familia nos necesita, y tenemos que estar ahí, al pie del cañón, para trabajar, para crear conocimiento, y para que la educación pública sea importante, ¿no? Esa educación pública que interrumpe destinos, que interrumpe destinos de cuna. A veces una cuna, si no tuviera la escuela pública o la universidad pública, tiene otro destino, ¿no? Claro. Creo que, no sé si soy claro con eso. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, Eduardo, muy interesante, y prometemos seguir charlando sobre estos temas que, por supuesto, son muy lindos difundirlos, más allá de la información que, de tanto en tanto, nos acerca a las escuelas a través, precisamente, de conflictos. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto permanente. Bueno, un abrazo enorme para ustedes, un abrazo para los escuchas, que cada vez son más de este programa, y, bueno, nos seguimos viendo, Marcelo. Un abrazo, Eduardo, gracias. Un abrazo por ustedes. Eduardo Sández es el secretario general de SUTEBA, allí en Las Flores. Dos unidades móviles del gremio recorren la provincia permanentemente y, hasta mañana, una de ellas está recorriendo las escuelas de Las Flores.